Hola que tal te doy la bienvenida al canal de dianas y fuentes que como siempre tiene la mejor información para ti así que espero que te encuentres muy bien y en esta ocasión te hablaré de un fruto que es sumamente especial y que te podrá brindar un sinfín de beneficios para darle salud a todo tu organismo así que quédate conmigo y comienza a consumir noni al día y mira lo que le sucede a tu cuerpo así que para comenzar debes conocer cuáles son las propiedades del noni esta es también conocida como morinda citrifolia y es originaria del sudeste de Asia tiene una gran cantidad de nutrientes especiales como cualquier otra fruta donde destacan principalmente vitaminas como la C, la E y varias del complejo B específicamente la B1, la B2, B3, B5, la B6, la B12 y la B9 que también es conocida como ácido fólico esta fruta también contiene proteínas, fibra y además tiene una gran cantidad de minerales como el calcio, el fósforo, el hierro, el magnesio, el zinc y es abundante también en potasio así que vamos a empezar a conocer que efectos trae en tu cuerpo el primero es que puedes combatir la artritis con noni pues se ha demostrado que al poseer una cantidad de escopoletina puede ayudarte a disminuir en gran medida el dolor que acompaña a esta enfermedad a su vez también actúa como un buen antiinflamatorio por lo tanto vas a poder evitar y tratar cualquier problema que se pueda generar en tu cuerpo relacionado a tu sistema articular como es el caso por ejemplo de la artritis e inclusive la bursitis que es una bolsa que se llena de líquidos que protege las articulaciones por otro lado el noni para la salud cardiovascular es buenísima esto es gracias a todos los nutrientes que te hablé anteriormente y sobre todo que su efecto antioxidante actúa directamente en la salud de los tejidos del corazón además esta actúa como un perfecto dilatador esto significa que pueda darle un flujo de sangre correcto a tus arterias por lo que podrás cuidarte de la presión arterial y en parte también puedes aprovechar su capacidad para eliminar la coagulación sanguínea y el colesterol también el noni protege el hígado por lo tanto no debes dudar en usarlo para darle salud a este órgano pues este beneficio se debe a su fantástico efecto hepatoprotector el cual permite la eliminación de agentes externos como las toxinas o cualquier sustancia que puedan causarle daño provocándole así un desgaste y haciendo que su función disminuya por lo que podría ser más propenso de padecer enfermedades hepáticas pero gracias al noni esto no sucederá y en cambio crearás una barrera protectora en tu hígado también con el noni lograrás tratar la diabetes es algo que sin duda alguna tiene resultados muy positivos por esto es que siempre es muy usado esta fruta para prevenirla y sobre todo para tratar los síntomas de esta enfermedad así que con incluir el jugo de noni tendrás una obtención de azúcar muy mínima lo bueno es que esta es de absorción muy lenta gracias también a la fibra que contiene por lo tanto vas a tener un mejor control de la glucosa en la sangre y tu cuerpo va a tener una mejor respuesta ante la insulina además puedes mejorar tus defensas con ayuda del noni esto es algo sumamente importante porque así vas a poder evitar que tu organismo se encuentre desprotegido ante toxinas y cualquier otro tipo de virus o de bacterias que desean causar enfermedades infecciosas, alérgicas o virales en tu cuerpo como por ejemplo pueden ser las gripes, los resfriados, las náuseas entre otras enfermedades más de ese tipo que son bastante molestas así que el noni posee todo lo necesario desde antioxidantes, aminoácidos y oligoelementos como el molirdeno que es excelente para tu sistema inmunológico y así mantenerte fuerte y también alejado de todas esas enfermedades que ya te dije y de muchísimas más ahora el noni es un fantástico antibacteriano pues el efecto que tiene para combatir una infinidad de bacterias como la escherichia coli, la salmonella, el licobacter pylori, la chiguela entre otras más es excelente por lo tanto puedes eliminar de raíz problemas en tu flora intestinal como la diarrea, pero si te preguntas a qué se debe esto pues bueno esto es posible gracias a las antraquinonas que posee como la alisarina y el heliasperulócido que son excelentes para combatir todas estas bacterias ahora el noni también es bueno para el sistema digestivo pues este beneficio está muy relacionado al anterior pues nuevamente las antraquinonas hacen aparición para cuidar tu estómago y parto también de tu sistema intestinal pues puedes aumentar el apetito gracias al noni también puedes recubrir las paredes estomacales con sus nutrientes para reforzarlas y evitar problemas como la gastritis o peor aún las úlceras estomacales ahora el noni actúa como un grandioso antienvejecimiento y esto es gracias nuevamente a su grandioso contenido en antioxidantes y sobre todo a los lignanos que son unos fabulosos fitoestrógenos que trabajan en tu organismo para cuidarte del avance de los terribles radicales libres estos te pueden mantener en un estado de oxidación celular lo que sería muy perjudicial para la salud de tus órganos y el tejido en tu cuerpo así que esto significa que podrás combatir el envejecimiento prematuro en todo tu organismo y mantenerte saludable y joven con el noni también puedes cuidar tu piel y tu cabello ya que como anteriormente te conté sobre su propiedad para mantener todo tu cuerpo revitalizado y libre del envejecimiento es posible darle salud a la parte externa de tu cuerpo ya que podrás mejorar el funcionamiento del colágeno algo que es súper importante para que le des brillo, hidratación y fuerza tanto a tu cabello como a tu piel e inclusive a tus uñas esto significa que puedes evitar las terribles canas la piel reseca, agrietada y las terribles arrugas de las que bueno, todas queremos huir también puedes usar el noni como un analgésico esta propiedad es sumamente importante para el cuidado de tu organismo pues con tan solo incluir este fruto en tu vida vas a poder tratar dolores abdominales si tienes alguna fractura en tus huesos el dolor que puedas presentar en alguna muela o si recibiste alguna contusión, herida o corte en tu cuerpo pues así de fácil ya que en parte su efecto analgésico y sedante son los que van a permitir el alivio que necesitas y en poco tiempo tendrás una recuperación más que excelente ahora si lo que quieres es cuidar el cerebro pues con el noni puedes lograrlo ya que esta fruta tiene la capacidad de protegerlo tratarlo y prevenirlo ante cualquier afección que pueda causarte daño como es el caso del alzheimer o algún problema cerebrovascular además te permite tener un mejor avance en tu sistema nervioso por lo que vas a tener mayor concentración una mejor memoria te mantiene tranquilo ante momentos de estrés y todo esto se debe a que promueva un aumento de melatonina y serotonina los hormonas que van a cuidar tu cerebro por otro lado puedes mejorar tu estado de sueño con el noni gracias a este beneficio puedes lograr un cambio rotundo en tu vida ya que es súper importante que el cuerpo pueda descansar el tiempo necesario para que aumentes tu rendimiento físico y mental pues gracias al noni podrás estimular una mejor calidad de sueño y reducir en gran parte el cansancio excesivo esto te permitirá dormir plenamente y lo mejor de todo es que si sufres de insomnio entonces puedes ir olvidándote de este problema tomando el zumo de noni ahora el primer paso para preparar el jugo de noni es tomar unas 6 u 8 piezas de la fruta que te van a alcanzar para medio litro más o menos las vas a enjuagar con agua fría y luego las vas a sacar muy bien lo siguiente que harás es dejarlas en un recipiente de vidrio donde quepan bien y luego lo vas a tapar y lo vas a colocar al aire libre en donde puedan tomar suficiente sol por al menos unas 6 u 8 semanas durante este tiempo las frutas de noni se van a ir fermentando y poco a poco el líquido en su interior se va a ir concentrando al final del recipiente el segundo paso para preparar el jugo de noni es colar todo lo contenido en el recipiente pues solo vas a usar el líquido y luego puedes botar el resto de la fruta lo siguiente será pasteurizarlo para hacerlo debes guardar ese jugo en otro recipiente más pequeño y que sea de vidrio, esto es muy importante luego lo tapas y lo introduces dentro de una olla que contenga una cantidad de agua no mayor a la cantidad del jugo que tiene el frasco debes esperar a que esta agua hierva y luego retirarlo debes esperar a que repose y luego lo puedes refrigerar ahora como te puedes tomar el jugo de noni pues esta parte es sumamente importante lo que puedes hacer para empezar su consumo es elaborar otro jugo de fruta que te guste y agregarle media taza de este zumo de noni esto te ayudará a acostumbrarte al sabor ya que su aroma y su gusto son realmente fuertes luego debes aumentar a una taza por día otra forma de consumirlo también es tomándote una cucharada mezclada en un vaso con agua o con un vaso de jugo tres veces por día por al menos un mes ahora debes tener en cuenta que esta bebida no debe ser consumida en exceso es importante mantener una ingesta totalmente controlada con las indicaciones que te comenté anteriormente de que si llegases a aumentar su cantidad podrías tener efectos adversos en tu cuerpo por eso lo mejor es que al momento de cumplir tres meses de su consumo lo ideal es que descanses diez días consecutivos y luego retomes nuevamente el tratamiento con noni de esta forma no tendrás que preocuparte por otro lado es importante también que conozcas las contraindicaciones y pues sé que te he hablado maravillas de este fruto pero en ciertos casos no te recomiendo que lo consumas pues podría darte efectos negativos y el más conocido y destacable es su propiedad de ser un anticonceptivo natural esto significa que es abortivo y por lo tanto no deben tomarlo las mujeres en estado de gestación y tampoco durante la lactancia además no debes consumirlo en caso de padecer problemas renales debido a su alto contenido en potasio bueno para finalizar te quiero dejar algunas recomendaciones pues además de aprovechar todos los beneficios que tiene esta increíble fruta es necesario que no solo uses el noni en tu vida para sentirte mejor y libre de enfermedades también es importante cambiar algunos hábitos alimenticios y que evites alimentos que estén llenos de grasas y azúcares mejor consume más frutas, vegetales, cereales integrales y verduras además es indispensable tener un buen consumo de agua de al menos 2 litros por día y bueno nuevamente tengo que despedirme pues he llegado al fin pues te aseguro que con el noni podrás lograr muchas cosas saludables para tu cuerpo y todo es gracias a sus extensas propiedades y bueno ya puedes suscribirte al canal haciéndole clic al botón rojo que está allá abajo que dice suscribirse y te espero en un próximo video hasta luego